La propiedad, su propiedad, mala vida a todos los funcionarios públicos corruptos, a los contrabandistas y a los narcotraficantes. Es una ley que se llama de extinción de dominio. Es una ley durísima, pero que va a poder sentar la mano a las personas que de manera ilegal tienen ganancias ilícitas. Hay funcionarios públicos, por ejemplo, no sé, un compañero que gana 7 mil bolivianos al mes. En 12 meses gana, acumulado, son 84 mil bolivianos en un año. Pero resulta que en ese año se compra una casa de 500 mil dólares. ¿De dónde salió eso? Venga la casita al Estado a vender la casa y a construir escuelas. Y el funcionario crucificado. Que se defienda en la parte legal, pero su propiedad se la quitaría. O un contrabandista. Interna saca madera de contrabando o está internando, no sé, ropa vieja en desuso. Ya, pues a quitarle la ropa, a quitarle su movilidad, a quitarle su casa. Estamos craneando ese tipo de ley con la bancada.